y qué pasa chicos en esta ocasión nos traigo un vídeo muy interesante y es un truco un truco para poder subir las imágenes que tenéis en el ordenador directamente a vuestra cuenta de instagram es un truco muy alucinante vamos a ver cómo se hace bueno pues como he dicho en el principio lo que queremos hacer es subir una imagen que es ésta para promocionar una web que tengo ya creada de todo para tu barba puntocom y lo que vamos a hacer va a ser subirla a instagram entonces como sabéis hay una versión en instagram cuando buscamos aquí instagram en google y vamos a instagram tenemos una versión escritorio que significa esto pues que realmente desde aquí está para ver todo el instagram pero no podemos interactuar a la hora de poder subir imágenes nuevas porque instagram está diseñada para móviles bien bueno pues el truco es el siguiente necesitamos eso sí que sea el navegador chrome vale de google y da igual que sea windows que mac que cualquier otra plataforma mientras exista el chrome vale porque porque le vamos a dar al botón de la derecha en una parte que esté en blanco nos vamos a bajar al menú donde pone inspeccionar y nos sale todo un panel aquí que es de código para los diseñadores web bien a nosotros lo que nos interesa de este panel son unos botones que aparecen por aquí ojo esta barra te puede aparecer aquí te puede aparecer aquí debajo pero el contenido es el mismo lo único que tienes que buscar es estos botones de aquí donde veis que pone tablet y móvil le damos aquí y como veis ya pues ya se ha achicado lo que es la visión esta sería una versión móvil pero si podéis apreciar que no existen los botones que tenemos en el móvil dónde están estos botones pues es muy sencillo lo que tenemos que hacer es refrescar la ventana del navegador y igual a ya tenemos aquí todos los comandos como si fuera un móvil de verdad ahora mismo esta ventana es como si fuera un móvil entonces cómo lo vamos a hacer pues para subir una imagen lo que tenemos que hacer es darle al más que hay aquí que es igual que se hace en un móvil no sale esta ventana donde le vamos a decir dónde tenemos la imagen que queremos subir en este caso aquí está todo para tu barba punto com le damos a ok y ahora si hubiera sido rectangular o de una medida que no fuera exacta nos diría que si la queremos recortar o demás en este caso para que sepáis las imágenes que tenemos en para instagram las imágenes que preparemos para instagram las podemos hacer de 1080 x 1080 píxeles por 72 puntos por pulgada en rgb estándar normal y formato jpg si estos son muchos tecnicismos bueno pues realmente puedes echar cualquier imagen que ya se encargará de recortar la pero si la quieres hacer perfecta esas serían las coordenadas adecuadas para los diseñadores bien una vez lo tenemos aquí lo que tenemos que hacer es darle a siguiente ahora aquí podemos escribir el texto que queramos de la imagen en este caso voy a pinchar aquí y voy a pegar un texto que había copiado previamente perfecto le vamos a dar a continuar y ya está ya tenemos nuestra imagen que teníamos en el ordenador la tenemos aquí ya la tenemos directamente en nuestro instagram si nos vamos a nuestro perfil vamos a ver que ya ha subido la imagen con nuestro texto y mirad la dirección de internet y todo como veis es una herramienta alucinante es un truco muy chulo y os puede quitar mucho trabajo si todo esto lo tenéis que estar haciendo a mano con el móvil si eres de los que no eres muy mañoso con el móvil yo te recomiendo tener como yo todo el portafolio es directamente en una carpeta y subiendo las imágenes para tener digamos el contenido del instagram directamente al día por decirlo así bien pues como os decía al inicio lo que necesitamos es sobre todo tener en la este no vamos a empezar ahora tenéis que ver porque tenéis aquí la versión en el móvil y la versión esto no vale para insertar la imagen igual que hacemos con el móvil pinchamos en este icono de aquí y nos sale una paleta para decir dónde tenemos la imagen ventana donde donde tenemos la imagen la buscamos otra vez para mí y y y y y y y